Hola, somos Usai Train, soy Lucas, guitarra y voz, Leo, Teplados y Julián, batería. Bueno, la banda se originó en el año 2007, somos todos amigos de la secundaria. La banda antes tenía otro nombre, llamada Impacto, pero después de un año tocando decidimos cambiar el nombre por Usai Train. La influencia de la banda, bueno, hacemos un estilo hard rock, y tenemos influencia en los iconos de los 80, 90, Westerkiss, Anson Rose, Motley Crue, Mark Cherry, algunas bandas actuales, ahora del mismo estilo, digamos, de hard rock. Pero más moderno. A la hora de grabar, lo primero es ponerte a trabajar en tus temas, y justamente buscar un estilo. Y bueno, acá estamos trabajando justamente para poder brindar en todos los shows, un show de nuestros temas, y mostrar un poco lo que es Usai Train. Y bueno, en un show bus a show tratamos de hacer cosas distintas, agregarles más cosas que llamen la atención, nuevos temas, cambiar el repertorio. Claro, nos preocupamos de que salga un buen show. Tenemos temas que le pueden gustar a cualquier público. Justamente estamos trabajando en eso también, en la hora de los temas propios, hacer una onda que le pueda llegar a gustar a la mayor cantidad de gente posible, y no preocuparnos por un estilo de gente o de música. ¿Pero hay los ritales con el mismo público, más que nada, y no hay mucha discusión en los medios? Bueno, más que nada, tratamos de difundir a la banda nosotros, por las redes sociales, o por las fiches, y todas esas cosas. Sí, por medio de página web, en MyFace, en el canal de YouTube, en Twitter o en Facebook, manejamos para hacer publicidad, para presentar temas, videos, etc. Y mantener informada a toda la gente que no sigue. Creo que cada uno tiene su onda, su estilo. Nosotros, justamente, como dijimos antes, estamos influenciados en íconos de los 80, pero tratamos de hacerlo moderno, digamos. O sea, y buscamos nuestro estilo, a la hora de vestirnos, de tocar, de componer. Mejor show, creo que hasta ahora, fue de haber tocado en el Teatro Broadway. Fue uno de los más importantes para nosotros, por el lugar en el que tocamos, y bueno, la gente que fue. Pero después de acá en Rosario, sí, en Willy Dicton, estuvimos varios boliches de acá, en la mayoría, por suerte. Pero el más importante, digamos, es el Teatro Broadway. El más importante el Teatro Broadway. Y después también hemos tenido fechas afuera de Rosario, como la de Santa Fe, que el público es genial. Y el... y lo que está haciendo la gente de afuera de Rosario. Y acabamos de presentar el primer video que ya de la banda. Y el tema de Segar, que... Un adelanto de lo que va a ser el primer disco, que sale para fin de año. Y también hay otro adelanto, que es olvidarte, que es un tema lento, que... No tiene video, pero también está como un adelanto de lo que va a ser el disco. Claro, hasta ahora tenemos al público lo que son los dos primeros cortes del disco. Y bueno, ahora nosotros estamos metidos a full en el estudio. Y bueno, para fin de año, o principio del 2013, va a estar a la luz el disco. Muy divertido. Toda banda, uno siempre quiere llegar a ser conocido. A que toda la gente escuche lo que hacemos y lo que nos gusta. Y poder vivir, obviamente, desde eso. El cambio de... de venir un par de años haciendo covers y... Y ahora tocar todo está propio, está bueno. Porque... Ahí no estás realmente si a la gente le está gustando... Le gusta tu banda y si le gusta cómo tocar, si le gusta cómo cantar y cómo componer. Eh... Hasta ahora la gente viene exponiendo bien. Eso está bueno. En los últimos recitales, las que... Hemos visto saltar gente como cuando tocábamos un... Un clásico de... De Guns N' Roses o como... De otras bandas. Y eso está bueno. Te da incentivo a seguir y a... Y a darle... A esto que nos gusta hacer. Bueno, nos vamos a estar presentando... Eh... Próximamente el 7 de Septiembre. En el Willy Dixon, acá de Rosario. Soy Pache Güemes. Y bueno, las anticipadas las podemos seguir en Metal Tattoo. Eh... Rioja 1151. La Galería Independencia. Local 35. 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 Gracias.